El 2 de octubre cumplirá 138 años. 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 Entonces, me limitaré a decir que es una gran actriz, que es una sensacional rapsoda, una mujer con espíritu, todavía anda por ahí medio rodando, está en un impas, una nueva película. Quiere decirse que ganas tiene y, naturalmente, fuerzas también, quiere decirse que no seguirá regalando sus maravillosas películas. Yo, de ella, no puedo decir nada más porque no me dejaría. He dicho que no me dejaría Javier de Montilla. Pero sí tengo que presentar al presentador. Es una costumbre, con tu madre en esta casa, inveterada, que hay que presentar al presentador, valga la redundancia. Entonces, voy a hacerlo una breve presentación, muy breve, porque si no nos alargaríamos mucho. Bueno, voy a presentar al Enrique Suero Llero. Bueno, es su nombre verdadero, pero él, profesionalmente, se dio a conocer como Javier de Montini. Es un periodista español, por supuesto, especializado en la enicrónica social, como una de las grandes referencias a nivel español en este ámbito. Nació en Colunga, Asturias. Tras cursar estudios de latín y humanidades y de filosofía escolástica en Valdediós y Oviedo, y de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, es cuando decide dar un rumbo a su futuro profesional y personal y comienza su labor como periodista primero en la Nueva España, un periódico que se edita en Oviedo. En octubre de 1961 se instala en Madrid, ciudad en la que empieza a colaborar en distintos medios escritos, como los diarios Madrid o Pueblo, ya desaparecidos, los que sois de mis años, seguro que lo recordáis. Sí. ¿Seguro? Ejerció de reportero y de redactor jefe en la agencia SUM, Servicio Universal de Noticias y Colaboraciones. En 1966 inicia su relación profesional con la agencia EFE. Durante esa etapa llega a obtener el premio Azorín de Periodismo. Su relación con la conocida como Prensa Rosa comienza en el año 1972, cuando se inicia su colaboración en la revista Lecturas, con sede social en Barcelona. Su primera función en la publicación fue la de redactor, creando la redacción en Madrid y en años sucesivos fue promocionándose hasta alcantar los cargos de director en Madrid y delegado y apoderado de la empresa propietaria de Lecturas, Grupo IMSA, más adelante, Grupo IMSA, el hiperprese, se jubiló, aunque lo disimule, se jubiló en 2006. Como autor lo publicado, el descontento, muerte, muerte en la pipa y la piel del diablo. Y Rocío Durcal, una estrella en el cielo. Luego, aparte de la vida profesional, tiene otras vidas. Es un experto gastrónomo y entonces le gusta hablar de Ángela. Ángela fue su madre. En la Evoca, cuando atizaba la cocina económica, la cocina económica es una cosa que ya no es aquella, aquel lugar central de la cocina. Ya era una cosa hecha normalmente en Bilbao, se hacía en Bilbao, por lo menos la que había en mi casa, en Asturias. Y con reina, o sea, el que hacía conmigo, también se podía hacer con carbón, porque allí hacía los grandes potes de eso, de pote de Bertas, porque según dice, era una familia muy numerosa. Y habla de pote de Bertas, debe ser algo que le gusta con delicia, porque lo describe muy bien, con todos los componentes que su madre le echaba, como era el lacón, fabre, claro, fabre sí, chorizo, morcino, panceta o cocino, en fin, las patatas cortadas en las muerdas, como los huesos de hacer, tal. Pero si no habla de la fabada, nunca le había oído hablar de la fabada, se ve que no es muy devoto de ella, naturalmente. Bien, pues naturalmente él dice que el secreto le gusta, es cocinilla, le pasa lo que a mí, le gusta hacer cosas, porque además le dice que se le da bien, que el secreto para una buena comida es comprar buenos productos, comprarlos o obtenerlos. Si se tienen en casa, no hace falta comprarlos. Acompañamos de un buen vino, y si es en Asturias de Sidra, pero yo digo que hay algo más que un buen vino. Hay buenos vinos en muchos sitios, pero ahora en Asturias tenemos un buen vino también. En Cámaras de Energía tenemos un buen vino. Y bueno, pues esto no voy a ir más lejos, porque él nos va a regalar la grosa de la flamante manzana de oro, y yo estoy ávido por escucharla. Así que, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Señor presidente, presidente de la Comisión de Centro Estadiano de Madrid, señor administrador Montalbero, señoras y señores, confieso mi entrada, mi sorpresa, contemplando con admiración el manzano del paraíso en el que este centro estudiado viene colgando sus manzanas de oro, desde 1967 me he dado cuenta de que todas sus ramas han ido creciendo y se han ido cargando de muy hermosos frutos, pero de ninguna de ellas te deslumbra el destello fulgurante de una vida. Hay actores como el seductor Arturo Fernández, nuestro eterno galán, y hay gente prodigiosa del cine, el director José Luis Garci, el director y guionista Gonzalo Suárez, y el escenógrafo y director de arte Gilda Rondo, pero ninguna mujer del espectáculo, ninguna actriz. Por eso, es un verdadero gozo, y todos debemos alegrarnos, incorporar hoy a Maripaz Pondado, que de manera incansable, que lleva más de 60 años de trabajo eficaz y brillante en cine, teatro y televisión. Más de 60 años ante las cámaras cinematográticas, desde el pequeño papel que en 1959 interpretó interpretó en la película de Natalillo El Tormes de César Fernández Arradín. Más de 60 años en los escenarios de toda España, 50 desde que hizo un papel principal de Mediodea en la Celestina, y más de 60 años en los estudios de televisión. Recuerden que Televisión Española comenzó sus emisiones en octubre de 1956, cumpliéndose el augurio de aquella canción que nos animaba con la voz de Lolita Garrido, cantándonos La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Y Maripaz Pondado aparecería en la programación a partir de 1963, año en el que el videoteip facilitó la grabación de programas. Maripaz Pondado es Carballona, nace en Oviedo, calle de San Antonio, número 4, el 8 de octubre de 1942. El mundo estaba en guerra, y se me va a la mundial. La segunda guerra mundial, pero la vida seguía, la vida sigue siempre adelante. Y ese mismo año, se estrenaba una película magistral del director Michael Krutin, Casablanca, drama romántico fabulosamente interpretado por Lindy Bergman y Hansen Bogart, a quienes siempre les quedó y les quedará París. Y ese mismo año, en España, se nos moría el poeta Miguel Grande, a quien al cabo del tiempo, Maripaz descubriría con entusiasmo e incorporaría a sus espectáculos. El Oviedo de su infancia y adolescencia es todavía la ciudad de Tusta de Leopoldo Alasclavín, en la que discurren las vidas de los personajes de la novela La Regenta. Ana Autores, el canónigo magistral Don Bernín de Paz, el idiota hipócrita Don Álvaro de Sia, Aquero Diego es también la ciudad pilares de Don Ramón Pérez de Ayala, en la que se mueven los personajes de la novela Tíguez Juan. El Juan Guerra Madrigal, el puesto en el mercado del Contán, Colás, Doña Arminia, el mujeriego espasiano, etc. Maripaz es de la generación de niños que ven llegar al campo de San Francisco de Oviedo dos osos, Petra y Perico, que venían desde Berga y que muy pronto se convertirían en la mayor atracción del parque. Realiza sus estudios en el Colegio de las Dominicas. Le gusta la lectura. Desde muy pequeña aprende de memoria poemas y le encanta repitarlos allá donde alguien le preste atención. Siempre acompañada de su madre, participa en programas de Radio Oviedo y en todo tipo de festivales benéficos en los que se gana primeros premios, destacando cada vez más no sólo por lo bien que modula el verso, sino porque interpreta lo que dice, lo vive. Y así, de recitadora, pisa ya de niña los más importantes escenarios de aquel Oviedo, el campo amor y el pilarmónico. Tomos la elogio, nena, tú vales mucho y felicitan a la madre, hay albina lo que vale tu hija, que no deje de hereditar, que vaya a perfeccionarse a una escuela. Guarda muy buenos recuerdos y muy vivos recuerdos de su niñez y adolescencia, el colegio de niñas buenas de las dominitas, los felices paseos arriba y abajo, abajo y arriba por la calle de Rosal, los juegos en la plaza de la catedral, el campo de San Francisco, etc. Sus padres, Albina e Isidro, tienen un estango en la calle de Jesús, todo el edificio de la propiedad de la abuela. San Antonio. El padre, Isidro Guacález, de León, la madre, Albina Condal, de Oviedo. La abuela materna procedía de una aldea de Tineo y el abuelo era de Galicia, de la familia Eduardo Condal, nacido en 1995 y muerto en 1917, médico y gran poeta, autor del poema Os Pinos, versos que se cantan en el himno de la callevo. Aunque no había llegado a conocer a su tía abuelo, Albina siempre se sentía orgullosa de su parentesco con este poeta y puede que de ahí surgiera la visión de Maripaz, hija única a la lectura de la poesía. Es precisamente la madre la primera en darse cuenta de que su hija está dotada para la interpretación y de que disfrutaba ante el público. En aquel tiempo, años 40-50, algunas colegialas cuando les preguntaban qué querían ser ser mayores sorprendían a sus madres con respuestas rotundas. Mamá, yo quiero ser artista. Maripaz creo que me llevó a pronunciar esa frase. Se le adelantó a la madre, niña, has nacido para artista. Y es que la vocación de la chica era muy clara, pues su entretenimiento, su juego preferido, lo que más le divertía era recitar poemas. En 1958, animada por su madre, Maripaz Condado, con 16 años, se viene a Madrid para realizar su sueño de ser artista y empieza por lo fundamental, estudiar arte dramático. Lo hace con la inolvidable actriz Mercedes Prendez Estrada, jijonesa, hija de militar, la mayor de los tres Prendez, Mercedes, la cita en Gijón, en 1903, Maricarla en Prendez nacida en Segovia en 1906 y Luis Prendez nacido en Merilla en 1913. Mercedes Prendez, gran figura de la escena, había opositado y ganado en 1955 por la cátedra de declamación en el Real Conservatorio de Madrid. Hubo algún tiempo en que muchachos y muchachas, incluso personas mayores, aspiraban a ser estrellas de cine simplemente porque me gusta que me retraten, que me hagan tervele y que me mejoren mis intereses a fin de mes, decía José Luis de Heredia, pero sin preocuparse de adquirir los conocimientos a la desempeñar el oficio. Jugaban todo a la suerte, a ver si consigo un papel y me sale bien. Ciertamente, en la historia del cine español hay nombres que entraron así, casi por Chiripa y alcanzaron la fama, pero son más, mucho más, los que trataron de asegurarse el cumplimiento de sus sueños con el método del estudio que a mí me parece indispensable para ponerse ante las cámaras en plenitud de forma. Porque la intuición es un valor en sí, pero no es posible por mucha intuición musical que se tenga y sigo con palabras de José de Heredia, salir tocando a los dos días el zapateado de Sara Sáenz. Muy sensatamente, Maripaz Mondal optó por el método sin caer en la tentación de subirse a las carteleras solo por su belleza, por Guapa. Consentido de la profesionalidad, decidió prepararse a conciencia para conseguir el dominio del oficio de cómica, aprendiendo a hablar, aprendiendo el uso del gesto y la expresión, aprendiendo a moverse en el escenario y en el trator sin timideces ni temores. O sea, aprendiendo a asumir la personalidad de los personajes y a comportarse dentro de ellos con la mayor naturalidad. Así, ahí realiza su prestigio. En los años 60, recuerdo que los medios la veíamos por su belleza, por su espectacular belleza, como la Sofía Loren, madre en España. Creo que yo mismo titulé alguna entrevista así, Maripaz Contal a Sofía Loren española. Era un gran elogio para sus encantos físicos. Ojos, cara, cuerpo, piernas. Se ve que entonces nos seducía por Guapa. Muy pronto, y eso es más importante, nos seduciría por su manera de ser y de actuar, o sea, por opresionar. Lo de compararla con Sofía Loren pasó pronto al olvido, al ganarse Maripaz la admiración y el respeto del público, que le otorgó el trato excepcional de la condal. Digo trato excepcional porque sólo se da a las grandes, la Xiru, la Montier, la Sevilla, la Velasco, la Asquerino, la Riveyes, la Durca, la Jorado, la Morga, la Velasco. Echemos un vistazo a su carrera teatral. Sin duda alguna, el papel que la consagró y con el que despegó, fuerte, es el de Melidea en la Celestina, año 1979. Una Celestina adaptada por nuestro Alejandro Casona para José Tamayo, aunque éste, por enfermedad, confiaría la dirección a su ayudante, José Osula. De cabeza de cartel, la inmensa milagros real como la alcahueta Celestina. A su lado, un belletón de Melidea, Maripaz Tundal. Un papel estelar, uno de los cuatro personajes principales de la tarifa y conmedia de Fernando Rojas, daba vida a Calixto en aquel momento el actor Francisco Casagres. Tras el esceno, los elogios de la crítica no sólo fueron para una prodigiosa milagro real, también se lo llevó Maripaz Tundal por el rigor de su interpretación de una Melidea que señalaban los típicos sucesivamente dubitativa, dulce y apasionada, decían, y aplaudían a sí mismo al azalondrado e impetuoso Calixto e ido Francisco Cáceres. Se ve que Maripaz Tundal se sintió muy a gusto de Melidea porque más adelante en 1974 repetiría en una gira de la Celestina por toda Europa con un calixto muy especial, Fernando Pereira, del que estaba entonces muy enamorada. Por cierto, se ha publicado que el flechazo de la pareja se había producido en esa gira, pero Maripaz cuenta que a Fernando Pereira lo había conocido dos años antes, en 1972, en un cafeteatro del que era empresaria, el jaleo de Maripaz Tundal. Él se presentó con la oferta de una obra que había dirigido con unos amigos. Maripaz Tundal los contrató, estrenaron y se produjo el flechazo. Al año siguiente, en 1973, unieron sus vidas y enseguida vino el hijo, David Fernando Pereira González, que tenía meses cuando emprendieron la gira europea con la Celestina. Antes de esa meridea, tan importante en la vida de la Cid, Maripaz ya había hecho mucho teatro y mucho más que vendía después. Imposible resumir aquí su larga y rica trayectoria tratada en escenarios de Madrid, en giras por toda España, ahora el norte, ahora toca el sur, y en actuaciones en muy diversos países de Europa y América. Recordaré algunos de los muchos títulos de Maripaz Tundal ha representado algunos de los directores y algunos actores con los que ha trabajado. El pecado vive arriba en 1959 bajo dirección de Cayetano en Lugua de Tena con Juanjo Menéndez, Margarita Lozano, María de los Ángeles, María de los Ángeles, Paula Martel y Mercedes Alonso. Y no olvidemos que esta obra de George Alselro que va a dar tiene como título de España en español La tentación vive arriba es uno de los mayores éxitos de la mítica Marilín Montal con los vales diríamos estar en la fama de Marilín Montal a la de Mayipaz Tundal también. Otra película, otra obra de teatro. Quiero leer a mi uso de autor ruso 1966 Un bodevil puede que fuera el primer bodevil que se le llama con Antonio Casal y Fernando Fernández de director. Fernando Fernández lo había contratado además en el Café Cibón Sí. El Café Cibón era un sitio muy frecuentado por actores, pintores, escultores, poetas, novelistas y periodistas que se hacían efectivamente en el mundo del teatro se hacían muchos contratos en ese mismo café. Otro título, Loay Molinera 1967, texto de Juan Ignacio Luca de Tena y música de Fernando Moraleda con Luis Escobar y director. La vida de Lipón de Luis Tejedor y Enrique Barriego dirección de Modesto Iberas con Enrique y Quintal, Paco Casares, Raquel Baina y la colaboración de Julio Gutiérrez Cabal. El Visón Volador 1971, un bodevil inglés adaptado por Luis Tejedor en el que con Maripaz Condal, Jaime Atilicueta dirigía a Mónica Cortes, Maricarmen Lleques, Elena Espejo, Carmen Martínez Sierra, Barbara Luis, Frank Johan, Fernando Delgado, Ricardo Merino, Alberto Fernández y Pascual Martín. Casi nada. La farsa El cubil en 1969 de un Juan Alfonso Gil Albor estrenada en Valencia conforme la detección de José Osuna. No despiertes a la mujer del prójimo 1970 con Manolo Godeso Adrián Ortega, Milagro Asponzi, Marisol Cano, Enantio Moreno, Pepe Ruiz, Antonio Campos y Abelino Cánovas. Cancionera en 1971 de los hermanos Serapín y Joaquín Álvaro El Pimdero. Y aquí quiero destacar una función de homenaje a los autores serianos que se llevó a cabo en Madrid en mayo de 1971 en el Teatro Rara en la que José Osuna dirigía un amplio lento que cabezaba a Rocío Jurado debutando como actriz de teatro en el que figuraban además de Maripa Puntal Máximo Valverde, Vicente Soler, Daniel Vicenta, Aurora Redondo, Isabel Prada, Rogelio Madrid, José María Guillén, María Pinal, Raúl Sender, Nuria Jimeno, Abelino Cánovas y Lali Romay. Noche que Rocío Jurado recordaba siempre como apoteósica. En 1973 con gran éxito Maripaz estrenaba la balada de los tres inocentes de las de la ciudad, Pedro Mario Guerrero, José Sancistán, Roberto Camarguiel, Joaquín Roa, María Luisa Junta y Manuel de Blas dirigidos por Cayetano Lucla de Pena. Más comedias, El afán de Maroche de Pedro Cintarradela, Amedia Luz los tres de Miguel Viura con Tori Santos, El baile de Edgar Neville encabezando la compañía de Tirso de Bolina con Carlos Lemos, La novia del príncipe en 1999 de Juan José Alonso Millán con Juanito Navarro y en una gira por España representó también El deseo barro de los hombros de Eugenio O'Neill, Minetio en Señor de Murcia de Miguel Viura, la barca sin pescadora de Alejandro Casona, el baúl de los disfraces de San Tejai de San Juan, el hotelito de Antonio Gala con Gustavo Pérez de director, la condecoración obra prohibida durante muchos años por la lectura del dramaturgo Ronaldo Olmo con Queta Claver, Carlos Lemos y la dirección de Alberto Lóndiga y Bergel. En 1973 formó su propia compañía de comedias de Marifaz con Dardo que dirigió su marido Fernando Pereira hasta su muerte en 2004. Representó entonces contratando a directores como Gustavo Pérez Púz, Manuel Pérez Pérez y Fernando Pérez Agaudi obras como Fiebre de Juan Antonio Casco, la forra y resolución de Alfonso Paso con Armando Calvo, Amando Amanda de Juan Correa Arceche con Gravita Morales, Educando Ray de Alfonso Paso con Máximo Verde, un ingreso en Gibraltar de Adrián Ortega, también de Máximo Verde y la decente de Miguel de Ura, convicente Barra, Lola Lemos y José María Escuela. Uno de sus mayores éxitos en Madrid y de gira por España fue precisamente La Zorro y el Extorpión, la comedia de Alfonso Paso que hizo en Madrid con Armando Calvo y en morirse después a México a grabar la película no siguió a la gira asumiendo Alfonso Paso Fernando Calvo Marido de Mónica Fundada. En 1990 el rayo de Pedro Muñoz Seca y Juan López Muñoz con Julia Tufillo y Jesús Catejón en dirección de José Suna y en 1941 un don pantenolio de José Torrilla adaptación de Enrique Lloez que Gustavo Pérez Montó en el Teatro Español con Javier Esquivá Natalia Vicenta Juan Carlos Naya y Arturo López En ese momento desempeñaba el cargo del director tan individual en el Teatro Español el marido de Marfaz un cargo que Fernando Pereira dejó al poco tiempo para ocuparse del espectáculo que Marfaz había montado sobre Miguel Hernández con el que tenía muchas actuaciones En los años 80 es la época de los cuentas Maripar Condado volviendo a sus primeros pasos en Oviedo decidió espectáculos teatrales sobre la obra y la vida de grandes poetas comenzando con mi querido Federico 1974 un Federico que no es otro que Lorca la acogida del público fue tan entusiasta y tan rentable que siguió con Compañero del alma Compañero 1992 sobre Miguel Hernández Unidos en el tiempo Machado Lorca y Hernández 1943 Carmen Conde 1999 primera mujer académica y Pido la paz Pido la paz Vida de Blas Otero en el 2000 y Gloria y Arte Historia del Torero todos ellos espectáculos de gran demanda en España en casi toda Europa y en América Hispana México Venezuela República Dominicana Puerto Rico e incluso en Canadá unos espectáculos de auténtico teatro creados escritos e interpretados por ella misma y dirigidos por el marido Fernando Pereira hasta su muerte en 1 de abril de 2004 Últimamente es su hijo David Pereira quien la acompaña y se ocupa de los montajes pues Maripanza aún mantiene estos espectáculos de poesía las últimas representaciones son de hace un par de años de 2017 y se ve que se siente muy a gusto con los poetas porque ella misma ha contestado que son su media vida en la escena y la época más cultiva de grandes éxitos artísticos y económicos nos vamos al cine en el mundo del cine Maripaz Fernando debutó con un breve papel en el reparto de reparto en el placerío de tornes de César Hernández Arratín que realizó en 1959 basándose en la obra cuando se la cero de una modera picaresca del siglo XV la producción de la vida del pícaro se llevó a cabo con dinero de España e Italia la productora italiana aportó al placerío el niño Marco Faureti y al cómico Nemo Caraturo la española Esperia Cils cubre al resto al ciego Carlos Casaravilla a Juanjo Benéndez de Toledo y a la joven Maripaz de Mota número uno se rodó año 1959 en Salamanca la alberca Toledo y en Burgos completamente en Lerma y en Frías donde aún explotan de cara al turismo turista la secuencia del pícaro tratando de engañar al ciego con la bebida del vino en el lagar de los la hostobalina fotografía de Manuel Benéndez y música de Salvador Ruy de Luna doy estos detalles porque esta película debut de Maripaz fundal estrenada el 16 de noviembre de 1956 en el cine callao ha quedado en la historia del cine español al ganar en 1980 el oso de oro del festival de Berlín el primer oso de oro para España curiosamente aquí los premios del sindicato del nacional del espectáculo los joyas de entonces tan solo le habían dado una mención especial el título de escritores cinematográficos sin embargo la valoraría mucho mejor otorgándole cuatro medallas a la mejor película al mejor director a la mejor fotografía y a la mejor música en 1984 el batalío de Tormes estrenador también en los Estados Unidos lo que en aquellos años era muy difícil casi imposible buen principio pues para el de Maripal con Dal en su carrera cinematográfica por cierto el papel le vino por azar esperando en compañía de su madre a sala de despacho del director de la escuela de arte dramático para recitarle un poema a ver si era admitida llegó el tercer joven Fernández Arradín que se sentó a lado sin saber quién era la madre de Maripal no paró de contar la maravilla de la niña una vez que el despacho como el director de la escuela al irse Fernández Arradín se despedía de Maripal oye guapa tú quieres hacer cine así de sopetón Maripal casi muda miró a su madre y las dos se asintieron sí, sí señor aquel papel de la radio de Tormes aunque secundario la introdujo como el cine pues enseguida le ofrecieron contratos a las otras producciones por ahora lleva rodadas 74 películas está con la 75 con Buscando a Roto algunos de los títulos canción de cuna de José María de Corieza con Polina Rosales Soledad Miranda Antonio Garisa y Katia Loli siempre mi recuerdo de Silvio Fernández Marbuena y Manuel Caña ese es el primer papel que hace el protagonista el drama de una cantante de fama internacional con una vida sentimental muy complicada ante una posible actuación benéfica con Maripaz Condal Javier Armez Antonio Casal Alfredo Mayo Pilar Cancino y Roberto Conurbio El Camino de Ana Maristán posada en la novela de Miguel de Líguez El Juego de la Verdad de José María Porté con José Bodo y María Esquerino Bienvenido Padre Mulay de Ramón Torrado con Manuel Sebales y Maribel Martín Nobreza Baturra de Juan de Orguña con Vicente Parra Irán Eori y Miguel Ejero La Banda de los Hechos de Julio de Michelli con José María Capalel Florín de Chico y Ión de Mario Herrero sobre la historia real de una perra callejera en Benarúa a Vicante Verde Doncella de Rafael Gil con Sonia Bruno y Juan Florente Antonio Garisa y Julio Acabalgo El Astronauta de Javier Aguirre con Antonio de Blanc José Luis López Vázquez Antonio Ferranos Apocalipsis López una de lo este desde Leonardo Sabena con Eduardo Pajardo y Anthony Stipe Cristana de Luis Buñuel en Cristana en 1970 en Cristana una de las grandes novelas de Benito Genista Luis Buñuel que el director aragonés de Calanda consideraba un genio del cine universal se lamentaba una y otra vez ante el artista de no darle más acción que pena que no tenga más papel para usted le decía y le repetía en el metodaje rodaban en Toledo al pasado 50 años fue en 1969 sin duda alguna por el hecho de ser dirigida por Buñuel Cristana que fue candidato a Oscar en 1970 como mejor película de habla de una inglesa es una película importante en la trayectoria artística de Maripaz La graduada de Mariano Flores Molina Morgan José Chagistán con el libro de Vázquez aunque la romana se vista de ser la de Vicente Estudar con Alfredo Landa Simón Contamos Contigo Garabón Fernández Tito Maripaz Contable en una alegre comedia con Alfredo Landa con el Galiné con Rosana Yanni y con Lidia Caderón la anécdota del rodaje de esta película es que a punto estuvo de recordar ante las cámaras Albina la madre de Maripaz una mañana mientras maquillaban los actores en directores tiranos de entradia charlando con la mamá del artista la encontró tan graciosa que le escribió unas frases que ella muy ilusionada memorizó enseguida aunque luego el plan de rodaje la falta de miedo impidió su actuación una chica casi decente de Germán Orente una comedia hecha para el lucimiento de la cantante Rocío Furano Sobre Verde Sobre Verde la popular revista musical de Enrique Vara Tasiogay Jiménez música de Jacinto Guerrero llevada al cine por Rafael Gil con Tony Leblán Esperanza Roy Guadalupe Muñoz San Pietro y Maripaz Condal el padre de la criatura de Pedro Lazaga con Paco Martínez Un lujoso alcance de Ramón Fernández con Arturo Fernández y Concha Velasco Olvida los tambores de Rafael Gil con Julián Mateos y Maribel Martín Estoy hecho un chaval de Pedro Lazaga con Paco Martínez de Soya y qué tal caber los autos de Rafael Gil con Alfredo Landa María Casanova Manolo Podeso e Ismael Merro la tía de Carlos de Luis María Delgado con Paco Martínez de Soya Esa cosa con plumas y otra para hoy Cherry de Ramón Fernández con Adiusque y Fernando Fernández Terror en el tren de la mañana medianoche también terror de Manuel Iglesias Los muertos no se tocan Nenele Luis García Sánchez con Carlos Iglesias Historia de un beso de José Luis García con Alfredo Landa Ana Fernández Agustín González y Betis Rico también a estudiar Maripaz Condal hace de tía Federica y siguen activo actualmente desde los estudiantes desde últimos de diciembre de 2018 pero con interrupciones por dificultades económicas de producción Maripaz está rogando en Oviedo buscando al Burfo la historia de un perro callejero de Lleguemia que fue muy querido en Oviedo que se movía por toda la ciudad igual correteaba el campo San Francisco que se colaba en el fútbol en una discoteca en la universidad y hasta en el mismo Teatro Campomoro no se si a una función de ópera de San Mateo o a una ceremonia tan solemne como la entrega de los premios Príncipe de Asturias Princesa de Asturias ahora dirige esa película Rafael García con guión propio de protagonista el perro Dres que da vida a Rufo en papeles principales dos actores dos actores solitenses Maripaz como Pilar y Eduardo Castellón como Andrés el mejor amigo de Rufo Maripaz ha aceptado este papel especialmente ilusionada porque es su película número 75 porque se rueda en Asturias en su vida natal y porque es la vida real de un perro y ella es de siempre amiga de los animales muy completamente de los perros pasemos a la televisión su aportación a la televisión completamente a la televisión española y siempre de artil en los 60 la veíamos en una serie 30 grados a la sombra en el espacio la vela y en obras de teatro de estudio 3 sábado 64 primera fila la pequeña comedia estudio 1 donde hace vos en pequeño estudio y en especial un nuevo rey y en especial un nuevo rey que realizó Pedro Mario Amaro López y que tuvo una mención especial en el Festival de Televisión de Monte Carlo en los 70 más teatro en el Teatro de Siempre en Teatro Club en Primera Función todo en Televisión Española no olvidemos su participación en series como El Sesólogo Este es mi barrio una de dos y un episodio del mítico Curro Jiménez de toda su actividad en la televisión me voy a limitar a recordar tan solo un par de programas de los llamados especiales en los que intervino la estudiada Maripá Fundal y que han quedado para la historia me refiero a historia de la frivolidad y a felices 70 vayamos a historia de la frivolidad en 1967 de Chicho y Baña Serredor un especial casi una película con guión del propio Chicho y Jaime D'Armiñán y música de Oscar Guerrero en el que en espeches de humor e ironía Irene Gutiérrez Cava nos va contando la historia del erotismo desde Adán y Eva al siglo XX en la España del momento aquel relato de los esfuerzos de siglos para ocultar los encarces del cuerpo humano se dio también como una historia de la censura y realmente lo era pero precisamente se hizo por encargo del entonces director general de televisión española Jesús García Bernal para llevarlo al festival del Monte Carlo y mostrar la apertura de España abierta a la modernidad en los seis hechos intervinieron un montón de actores más de 50 y de los más grandes de entonces en personajes de todo tipo Maripaz Condal encarnando a una moza de la prehistoria y a una momia egipcia seguro que muchos aún recuerdan a las mujeres de la liga femenina contra la actualidad de aquella serie de aquella edulia especial Rafael Aparicio Rola Gaos Margot Cotens y Pilar Muñoz con Julia Ullero que estaba en cabeza cantando lo de somos puritanas usamos tijeras usamos tinteros cortamos rompemos echamos borrones bajamos las bandas subimos escotes de ahí crearía precisamente Chicho y Valle Serrador más adelante las tacañonas de 1, 2, 3 el famoso programa concurso al programa en el festival de televisión de Monte Carlo de Monte Carlo el especial de historia de la humanidad ganó la soñada ninfa de oro dos años después a últimos de 1969 Maripaz Condal interviene en Pelice 70 un programa extraordinario un programa monstruo de más de 4 horas que televisión española montó digamos que casi tirando la casa por la ventana para felicitarnos aún en blanco y negro no sólo el año nuevo 1970 sino la década en la que nos adentraron Pelice 70 se grabó entonces en los estudios de Madrid y Barcelona e intervenían los realizadores Enrique Martín Marquera quien por sorteo cambió el espectáculo como presentador Fernando García de la Vega Julio Herrero José María Quero Marilio Gazzador y Lán Miró y en Barcelona los ejércitos ya siete realizadores y con ellos siete artistas en momento estelar de popularidad propiciando de presentadoras y a la ley de evidentes especializadas Marifaz Condal Conchita Núñez Diana Sorel María Silva Rosana Yanni Matisola Ayuso y Fiorella Fonsellano Siete preciosas y lindas artísticas Siete verdades decía Martín Marquera que iba dando entrada a la orquesta de las galas musicales del maestro y a las figuras de la canción del momento Rocío Jurado y de Iglesias Miguel Ríos Carina Jaime Morey Nuria Peñú Los Brincos Los Mismos Fórmula V entre otros y al humor de Tipicol Andrés Pajares Fernández Teso Julio Carabias Tony Germán y Lina Morgan con Juanito Navarro a Marifaz Condal le confiaron a Roquel de Pitonís y a Astróloga y ahí que la recuerdo observando las estrellas con un catalejo y viendo que desnosechaba encima una invasión de discos con todo tipo de ritmos para mover nuestras caderas lo que le permitía volar con nueva profesión de futuro la de discyoke o sea la de pintar discos en discotecas y fiestas y hacer todo lo menos de esto y ya concluyó sé que hay mucho más cine más teatro y más televisión en la larga extensa y brillante trayectoria artística de Marifaz Condal una actriz completa capacitada teatralmente para la comedia el drama la tragedia el bodegil y el musical y que en el cine tuvo con todo tipo de historias tanto en época de censura como en los años del destate y la libertad total por cierto es de las artiches que han logrado salvarse de aquellos desnudos que según los directores y productores exigían guión y que realmente solo buscaban erotismo y morbosidad sé que no queda reflejada en esta semblanza todo lo que ha venido haciendo la actriz desde aquel primer hotel de la Celestina pero creo que en este vistazo periodístico que no da investigador a su carrera quedan bien patentes méritos bastantes diría yo que sobrados para que el templo estudiando de Madrid tras nombrar la hija de Tiroiza en 2007 y otorrarle la madreña de la surreonesa en 2008 le imponga hoy su máximo caracón la mantana de oro enhorabona mi abierro de la madreña de la fundada gracias Javier por esta exhaustiva exposición de una brillante carrera ahora Pilar la secretaria general va a leer las adhesiones buenas tardes voy a leer las adhesiones al acto que nos han llegado aquí a la casa Diana González Fernández directora del gabinete de presidencia de Volver que nos ha mandado una carta disculpando al presidente que no puede venir al acto de hoy y felicitando a Maripaz con tal también nuestro presidente a pesar de estar en Brasil nos ha mandado una carta para Maripaz querida Maripaz mi cálida y enfática felicitación por esta merecida manzana de oro con la que en esta casa queremos reconocer tu larga, cepunda y brillante trayectoria de la ciudad aprovecho para enviarte un abrazo extensivo a Javier Montini y a todos los asistentes al acto un abrazo de tierra brasileña Valenti Martínez Otero también tenemos un email que se ha recibido de la delgada de gobierno doña Delia Rosa Carvallido que comunica por motivo de agenda no puede asistir a los actos Paz Fernández Fergueroso presentará el Consejo de Comunidades Asturianas también manda una carta disculpándose por no poder estar en el acto que citan a Maripaz Pondal ya que está fuera de España ella y Nicanor González el directivo de esta casa también nos ha llamado disculpándose porque está enfermo gracias bueno yo quería darle las gracias a Maripaz Pondal por estar aquí y por incorporarse al grupo de Más Canas de Oro en el que yo estoy yo creo que no hemos tenido bueno es la primera actriz que tenemos si tenemos artistas de grandísimo nivel voy a recordar a Dolores Medio por ejemplo que la tenemos por ahí escrita en algún sitio porque personas del mundo intelectual de una talla tremenda y mujeres pues tenemos algunas de otras entonces bienvenida a estar con nosotros de todo lo que Javier de Montini nos ha contado yo por edad pues me he visto multitud de ellas me gustaba mucho el teatro y allí he estado y lo único iba a corregir a Javier de Montini y que me perdone pero se ha equivocado en un dato no es 1942 es 1962 bueno pues en este momento vamos a cargarla con un peso un peso enorme porque llevar la manzana tiene una dosis muy fuerte es muy denso es muy denso el llevar la manzana tienes que lucirla y naturalmente nos encantaría nos gustaría mucho verte aquí por lo menos por lo menos en otra imposición de manzanas futuras que van a ver en la casa claro que sí muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Es el amor hacia la patria chica. Es el amor sagrado a la nativa tierra. ¿Qué importa, amigos míos, estar dentro o estar fuera? Un proverbio británico dice, donde un inglés está, está toda Inglaterra. Al igual, donde está un asturiano, está Asturias entera. Abrigadme con vuestro aliento, que vosotros sepáis, y que yo sepa, en este abrazo intenso y breve, que los vínculos viejos se refuerzan, para proseguir el camino con energías nuevas y un sabor en los labios del beso de la tierra. Hola, amigos. Buenas tardes. Está claro que me encuentro ante un sentimiento que me domina y me emociona, la gratitud. Gratitud por esta manzana de oro, tan prestigiosa como deseada, que el Centro Asturiano de Madrid ha pensado que yo merecía. Y yo estoy, les estoy profundamente agradecida, de corazón. Nuestro querido presidente, don Valentín Martínez Oteo, don Francisco Rodríguez, presidente de nuestro Consejo Superior, don Andrés Venente, doña Pilar Riesco, don José Luis Casas, don Francisco Albuerni, o el insuperable Tino. Pues son solo una muestra de los grandes hombres y mujeres que han conseguido que este centro sea uno de los mejores del mundo. A ello también han contribuido personajes que aunque ya no están con nosotros, sí están en nuestro recuerdo y en nuestros corazones. pues, don Sabino Fernández Campo, don Cosme Sordo, don Rutilio, don Aurelio Venente, pues bien, entre todos han conseguido traer, traer un pedazo de Estudias de nuestro paraíso aquí, a la capital. Bueno, también quiero expresar mi más sincero, enorme agradecimiento a un gran periodista, orgullo de nuestra tierra, don Javier de Montilla. Javier es un gran amigo de siempre, un leal amigo. es quien mejor conoce mi carrera artística y el que ha escrito sobre mí los más preciosos y documentados montajes, reportajes, sí, sí, que yo conservo, los conservo porque son una muestra de su gran maestría en el periodismo y de su cariño hacia mí también. Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido demasiado bobi. Bueno. Bueno, pues no seré yo la que tiene la idea de entregarme esta manzanina que me hace tan feliz. aunque solo sea aunque solo sea por el amor que esta Oguetén se siente por los asturianos y por Asturias. Claro que también Madrid, Madrid está dentro de mi corazón. Aquella ciudad alegre, cariñosa y acogedora con la que llegué con apenas 16 años de la mano de mamá para estudiar en la escuela de arte dramática. Quiso el destino o la suerte que en los pocos días de llegar ya estaba en el reparto de una gran película, como decía Javier. Oso de Oro de Berlín, El lazarillo de Toblis. Pues bien, eso me dio, me abrió las puertas para una intensa labor artística en cine, teatro, televisión, pero tranquilos que no os voy a contar mi vida porque es larguísima y mi carrera artística muy larga, desde luego. Bueno, intervino, como bien nos dice Javier, en 74 películas, que serán 75 si la que estamos rodando en Oviedo ahora, buscando a Rufo, llega a buen fin. Bueno, esperemos. aunque os aseguro que fue mi labor en el teatro la que me dio mayores satisfacciones y los más grandes éxitos. Fui empresaria antes de cumplir los 30 años y de la mano de Fernando Pereira, gran director y padre de mi hijo David, pues intenté, llegó un momento después de hacer mucha comedia, muchas obras de teatro que bien lo ha explicado Javier, que yo necesitaba hacer algo más, dar a conocer la vida y la obra de grandes poetas como Lorca, como Machado o Miguel Herrán. Estos espectáculos eran unos montajes teatrales creados por mí, muchos años haciéndolos, creados, pensados, escritos, interpretados por mí, dirigidos por Fernando. Con ellos hicimos infinidad de actuaciones por toda España. Muchas veces recorrimos España de arriba, abajo, bueno, y también Canadá representando España, también estuvimos en parte de Europa y también en América del Sur, que ya, ya lo contó Javier todo esto. Bueno, tengo que decir una cosa, si volviera a vivir otra vez, pues, me tomaría las cosas de otra forma. sí, me relajaría más, trataría, me tomaría muy pocas cosas, consellera, un poco, trataría de tener sólo buenos momentos, porque de eso se compone la vida, de momentos, no te pierdas el ahora. bueno, sabemos que agua pasada no mueve molino, ¿eh? Y me centro en contaros que una parte de mi vida actual es mi hijo David. Estoy muy orgullosa de él. gracias hijo por ser mi motor, mi ilusión. Y gracias también a la preciosa Nuria, su mujer, por hacerle feliz durante tantos años y darle lo más valioso, lo más hermoso que tenemos. A mis nietos, guapísimos nietos, Joel y Alex. Bueno, también en esta etapa de mi vida quiero contaros lo que significa para mí la amistad. Creo que no la valoré lo suficiente, bien por mi innata timidez o bien porque el trabajo llenaba toda mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que sin vosotros, mis amigos y mis amigas, todo sería más difícil y menos bello. así que gracias. A los que estáis aquí acompañándome en este día tan feliz, todo mi cariño y mi inmenso agradecimiento. Enorme, incondicional. Gracias. Bueno, para terminar, no puedo dejar de hablar de nuestras turias. todos sabemos que es uno de los lugares más hermosos de nuestro país. Un reino privilegiado donde ha sido posible la supervivencia de una fuerte identidad ancestral en armonía con la modernidad y progreso de una nueva Asturias. La laboral ciudad de la cultura o el centro Niemeyer ponen su nombre en bocas universales y nos permite presumir de región cosmopolita sin olvidar monumentos declarados patrimonio de la humanidad como el placer románico o por ejemplo también el teatro Campoamor con la entrega todos los años de sus prestigiosos premios Princesa de Asturias o la Catedral de Oviedo en fin muchísimas más cosas podría contaros sobre Asturias pero creo que hay una que la define de una forma bastante clara Asturias tiene alma y el alma de los asturianos es grande fabulosa luminosa acogedora y por eso despierta pasiones en todos los que tienen el privilegio de conocerla Asturias parria querida Asturias de mis amores es la canción que prefiero entre todas las canciones la que cantan nuestros labios en la pena y en el goce la que descrena nostalgia dentro de los corazones y surge salta y rebrota como un zagal en el monte si la cantas cuando ríes la cantarás cuando llores con tal de ser asturiano no hay lugar ni hay ocasiones Asturias patria querida Asturias de mis amores que bien lo dice la sigra en el filo del paso que bien lo dicen los clavos las madreñas por los senderos del bosque si huele a hierba mojada si son de miel sus acordes si no hay nadie que la canse y de alegría no llore Asturias patria querida cuatro versos nada más cárcel de cuatro de cuatro amores donde está prisionera la fragancia de tu nombre las caricias de la madre y el resplandor de tu nombre todo lo encierra un cantar entre sus cuatro canciones Asturias patria querida Asturias de mis amores quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones gracias para darle más trabajo a nuestra secretaria general ahora le va a entregar un ramo de flores y ahora todos los que puedan en pie vamos a entonar esa canción que has estado repitiendo su abuloso fabulosa expresión de sentimiento muy muy de acorde con tus actitudes Asturias muchas gracias muy bien al compás de las notas de la gaita de Gonzalo nuestro director de la banda de la gaita vamos a entonar el himno de Asturias de la gaita Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a mollar la payuela ahí al otro lado de la persiana. En un minuto seguimos hablando de las cosas maravillosas que hemos oído y los que hayan visto películas de Maripaz. Yo he visto unas otras. Muchas gracias.